¿Qué es el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura? Estamos con el doctor Alan Yud, abogado y es director ejecutivo de la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura. Y estamos en un marco que es el lanzamiento, la presentación, la puesta en común de todos quienes están comprometidos con este trabajo. Me gustaría que nos contara de qué se trata en principio. Bueno, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura es un organismo que se creó en el año 2013 por ley, pero empezó a funcionar en el año 2017, a fines del 2017, inicio del 2018, en cumplimiento de tratados internacionales que suscribió el país. Puntualmente el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura. Este tratado que suscribió Argentina compromete al Estado Nacional y a las provincias a tener en cada una de sus jurisdicciones un organismo independiente, pero dentro de la estructura estatal, independiente de toda otra autoridad, que monitoree la situación de las personas privadas de libertad, que vele por el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad, apuntando a modificar situaciones estructurales. Los que son asuntos individuales en general tramitan en la justicia problemas que puedan ser que se resuelven con un avias corpus, o que algunos que pueden llegar a situaciones delictivas. Además, nuestro trabajo es de otro índole, es de carácter preventivo, como el nombre lo indica. Entonces, consiste básicamente en visitar periódicamente, de manera no anunciada, de manera sorpresiva, los lugares de encierro, tales como cárceles, comisarías, lugares donde hay niños y niñas adolescentes privados de la libertad, ya sea por motivos penales o porque carecen de cuidados parentales. También donde hay personas institucionalizadas por razones de salud mental. Cualquier lugar donde una autoridad pública dispone que una persona no tenga libertad de movimiento, digamos, entra dentro de lo que nosotros podemos monitorear, controlar. Entonces, se hace el trabajo de carácter preventivo y luego con la información, lo que se recaba, lo que uno ve en esas visitas, se le plantea a las autoridades recomendaciones, observaciones de cosas para modificar. Con la idea de que, bueno, hay muchas cosas por ahí no se resuelven, no por, digamos, mala voluntad, sino también por, a veces, que no está dentro de la agenda prioritaria de los funcionarios, a veces desconocimiento también, son agencias las que administran estos espacios muchas veces históricas, ¿no? Y que tienen sus propias lógicas y, bueno, este organismo trabaja sobre eso para tratar de modificarlo. ¿Cómo sería esa modificación o cómo se generalizaría esa observación? Porque ustedes son un grupo, por lo que veo, todavía no muy grande, ¿no? O sea, con mucha buena voluntad y con mucho compromiso. Pero, ¿cómo sería? ¿Ustedes se están invitando a otras jurisdicciones? Claro, el Comité Nacional y los Comités Provinciales son organismos de control. Entonces, lo que buscamos es generar diálogo con las autoridades, que son las que tienen la facultad de tomar las decisiones para modificar esas cosas. Hoy, de hecho, en este encuentro que se está realizando en la provincia de Chaco, la apertura la hizo del encuentro, estuvo en la apertura el gobernador de la provincia y también otros funcionarios de la provincia y eso es de máxima importancia porque permite entablar un diálogo institucional, bueno, en este caso con la máxima autoridad de la provincia de Chaco, poniendo sobre la mesa, digamos, qué medidas a criterio de estos organismos deben tomarse. Y, bueno, y también trabajar, o nos encontramos trabajando también en relación a lo que mencionaba sobre, bueno, cuántos somos puntualmente que en que todas las provincias tengan organismos de este tipo. Actualmente hay 10 provincias que cuentan con lo que se denomina Comités de Prevención de la Tortura o Mecanismos de Prevención de la Tortura. Son menos de la mitad, ¿no?, que tiene nuestro país. Así que estamos trabajando constantemente para que las demás lo creen, visitando esas provincias, realizando reuniones con legisladores, gobernadores, gobernadoras... ¿Cómo se financiaría eso? ¿Cómo sería el aporte de la provincia, de Nación, del municipio? ¿Sería colaborativo? Bien, el Estado Nacional solventa el presupuesto del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, donde, digamos, desde donde se organiza todo el sistema de prevención de la tortura. Pero después cada provincia debe financiar a su propio Comité de Prevención de la Tortura. Es muy importante que los mecanismos de prevención de la tortura cuenten con presupuesto propio, con capacidad de ejecutar ese presupuesto, con su personal. No son estructuras grandes ni muy costosas, pero bueno, es indispensable sí que cuenten con presupuesto, porque si no, no pueden realizar el trabajo con dedicación. En el caso de la provincia de Chaco, efectivamente cuenta con su presupuesto y está bregando por tener la capacidad de ejecución directa. En el caso de la provincia de Corrientes, por ejemplo, tiene un presupuesto más pequeño, que empezó a poder contar con esos fondos hace poco, pero las autoridades no son rentadas a algunos de los comisionados y eso también es un condicionante. En el caso del Comité Nacional, bueno, estamos incluidos dentro del presupuesto del Congreso Nacional y hoy la verdad es que no hay un problema presupuestario. Felizmente, digamos, el organismo puede realizar sus actividades con normalidad. Bueno, digo porque eso hace que las personas se impliquen, o sea, se comprometan. No significa que alguien no lo haría de otra manera o que quien hace su trabajo vocacionalmente no se compromete, pero aplicarle presupuesto significa un compromiso del Estado con que esta práctica sea regular, ¿no? Y otras inquietudes, ¿qué ven ustedes cuando empiezan a desarrollar esta actividad que debiera conocer la opinión pública o que no debería dejar pasar la opinión pública? Bueno, hoy indudablemente uno de los problemas principales, y la verdad que viene de arrastre de bastante tiempo en nuestro país, tiene que ver con lo que llamamos las condiciones materiales de detención, ¿no? Las condiciones en las que se encuentran las cárceles y comisarías, donde, bueno, no solo hay problemas edilicios estructurales, sino también una gran sobrepoblación. Entonces, hoy lo decía el gobernador de la provincia, de Chaco, que en esta provincia había crecido por 5 la cantidad de personas pruebas de libertad en 15, 20 años, sin embargo, la cantidad de delitos se mantenía estable. Y eso, obviamente, generó una sobrepoblación que responde en buena medida a decisiones judiciales, y nos parece que eso tiene que conocerse más también, entendiendo que no ayuda a resolver los problemas de inseguridad, los problemas de conflictos, digamos, que, bueno, una persona transite el encierro en esas condiciones, digamos, hace muy difícil que pueda cumplirse el objetivo de resocialización. Entonces, la sociedad normalmente está interesada en que las personas que delinquen estén privadas de la libertad, esas personas tienen derecho a que la privación de su libertad se cumpla respetando determinadas condiciones adecuadas, derechos, y creo que en este punto lo importante es, por ahí, que la sociedad vea no solo una cuestión de respeto a los derechos, que es básico y fundamental, sino también para que tenga sentido, para que esa persona pueda luego volver a la sociedad y no estar socializada de otra manera mientras está cumpliendo su pena o mientras está en presión preventiva, que también son muchísimos casos. Tiene que ver con la idea de castigo, ¿no? O sea, la idea, la privación de la libertad se supone que es el único castigo, o sea, pero cuando hablamos de castigo, tenemos todavía una visión bastante primitiva. Ahora, ¿cómo sacar esa visión primitiva? Entendiendo que debe doler, debe sufrir quien está privado de la libertad, porque parece que ese es el carácter que se suma, como un plus, como algo implícito, ¿no? Sí, ahí me parece que es muy importante subrayar algo, lo que decía recién. Primero, una cuestión de que la mitad de las personas detenidas en nuestro país no están siquiera condenadas, con lo cual, bueno, uno perfectamente puede estar castigando un inocente, ¿no? Eso es un primer punto que debería ser una señal de alarma. Y el segundo punto es recordar lo que dice nuestra Constitución Nacional, ¿no? Que las cárceles serán sanas y limpias, para la... ¿Sanidad y no para el seguro? Exactamente. Exactamente. Entonces, la verdad es que esos valores son los que hay que recuperar. Y que, bueno, eso requiere también trabajar sobre la comunicación, sobre la divulgación de los derechos de las personas privadas de libertad, de los efectos de la cárcel, y también mostrar que cuando se hacen cosas, a veces iniciativas, también hay iniciativas buenas dentro de los lugares de encierro, buenas prácticas las denominamos nosotros, también hay mejores resultados. El Comité, de hecho, está trabajando, estamos haciendo algunos documentales muy breves, donde se muestran esas buenas experiencias, porque también se trata de eso, ¿no? De que nuestra tarea, de que donde encontramos algo que funciona bien, visibilizarlo, acompañarlo, para que por ahí otras provincias, otras jurisdicciones lo repliquen. Muchísimas gracias. La verdad es muy ameno poder escuchar que hay alguien que se ocupa de estas cosas. Y una cuestión que a mí me interesa puntualmente, los niños y los trans, ¿no? Porque a veces no tenemos muy presente la necesidad de establecer parámetros o lugares diferentes o formas diferentes de actuar con esas personas, que son especialmente vulnerables, ¿no? Sí, el Comité trabaja también sobre estos colectivos, monitoreamos los lugares donde hay niños, niñas y adolescentes privados de libertad, y en el caso de las personas trans, también, digamos, se aplica un enfoque específico para, bueno, tomar en cuenta sus particularidades y que, desde ya, los espacios de encierro, como la sociedad, en general, no está preparada para... El tema de los ancianos y las personas con problemas mentales también. También, absolutamente. Ahí eso presenta también sus especificidades, trabajamos, en general, de manera muy asociada con lo que se denominan los órganos de revisión de salud mental, que también cada provincia debe contar con un órgano, de acuerdo a la ley de salud mental. Bueno, en definitiva, procurando que cada, justamente, cada uno de estos grupos que tiene sus especificidades tenga un abordaje acorde. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias.